Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, con licencia federal de preparador profesional de impuestos. En este video hablaré de los documentos que usted debe presentar para hacer una declaración de impuestos federales correcta. No olvide suscribirse a este canal, haga sus comentarios, preguntas y responderemos a sus dudas. También cuéntenos desde dónde nos mira. Quédese hasta el final de este video y aprenderá los detalles de la presentación correcta de impuestos en Estados Unidos. Comenzamos con la información personal del contribuyente. Su información personal le dice al IRS y a la autoridad fiscal estatal quien presenta una declaración de impuestos. Su nombre exactamente como aparece en la tarjeta de seguro social o en su tarjeta de identificación personal para declarar impuestos, el ITIN. Su fecha de nacimiento. El número de seguro social, dirección de casa, copia de las declaraciones de impuestos federales y estatales del año pasado. Número de cuenta bancaria y el número de ruta para recibir su reembolso por depósito directo, que es lo más seguro. Información de un dependiente si los tiene. Si puede reclamar a otra persona como dependiente, hijo calificado o pariente calificado, necesitará la siguiente información. Nombre de los dependientes, tal cual aparece en su tarjeta de seguro social. Si puede traer con usted la tarjeta, mucho mejor. Bueno, fechas de nacimiento, los números de seguro social, los números de identificación fiscal. Recuerde, es importante si usted es padre, custodio o no custodio, el formulario 8332. Si el padre con custodia de su hijo dependiente renuncia al derecho de reclamar al hijo como su dependiente. ¿De dónde provinieron sus ingresos del trabajo? Es posible que reciba varios formularios que documenten los ingresos que usted ha recibido durante todo este año 2022. Algunos de los más comunes son la forma W-2, que le entrega el empleador. El formulario 1099, que es los ingresos por desempleo, reembolsos de impuestos estatales o locales. Las formas 1099 de intereses, dividendos, 1099-R de retiro y el seguro social. La 1099-SSA para distribuciones de planes de jubilación y beneficios del seguro social. La 1099-S para ingresos por la venta de una casa o su residencia que era de su propiedad. La 1099-Micelaños por gastos de ingresos de alquiler. La 1099-Q distribuciones del plan 529-Coverdale. La 1099-SA de cuentas de ahorro de salud. El anexo K1, para ingresos de un negocio o entidades de paso, fideicomisos o patrimonios. Si usted es dueño de una corporación S, de una sociedad o LLC. Pensión alimenticia, de acuerdo a los divorcios. Separación, si es que esto es antes del 31 de diciembre de 2018. Registros de alquiler. Las transacciones que involucren las criptomonedas, no se olvide. Información sobre las fuentes de ingresos, ganancias, juegos al azar, fue al casino. Pago de servicio de jurado, el jury duty. Cancelaciones de deuda. Si usted negoció con una tarjeta de crédito, le pagó la mitad. La otra mitad es una cancelación de deuda. Si usted tiene un negocio, los registros comerciales del ingreso por cuenta propia. Debe declarar estos ingresos en el anexo C. También puede reclamar gastos comerciales para reducir su ingreso imponible. Siendo subcontratista va a recibir la 1099-NEC o la 1099-K, que muestren los ingresos obtenidos como tal. Registros de todos los ingresos y gastos comerciales. La documentación de los gastos de la oficina en el hogar. Incluidos los pies cuadrados de la casa y los pies cuadrados del área. Utilizada exclusivamente para el negocio. Registros de los activos comerciales que se declaran. Incluido el costo y la fecha de puesta en servicio. ¿Cuántas millas manejó? Si usted es chofer de Uber, DoorDash, camionero. Todos estos detalles se deben tomar en cuenta. También existen las deducciones. No se puede deducir su ingreso imponible reduciendo la cantidad de impuestos que debe o aumentando su reembolso. Por lo general puede reclamar la deducción estándar, que es una cantidad fija basada en su estado civil. O las deducciones detalladas. Si detalla las deducciones, va a necesitar saber la siguiente información. Los gastos médicos. Primas pagadas por el seguro de atención a largo plazo. El formulario 1098, que muestre cualquier interés hipotecario si usted tiene una casa y obtuvo con un préstamo. Los puntos que pagó durante el año fiscal. Impuestos de bienes inmuebles. El Property Tax. Los impuestos sobre la renta estatales y locales. O impuestos sobre las ventas en determinado momento. Los impuestos pagados por el registro de su vehículo. Donaciones de caridad a la iglesia y a entidades calificadas. Si usted tuvo pérdidas y esto fue declarado desastre nacional en el área donde usted vive, puede reclamar eso como pérdidas e impérdidas de fortuitas. Si tiene alguna de las siguientes deducciones conocidas como ajustes de ingresos, puede reclamar incluso si no las detalla. El formulario 1098-E para intereses de préstamos estudiantiles, los registros de contribución a un plan de jubilación como el HSA, un IRA, un SEPA IRA, pensión alimenticia pagada en un acuerdo de divorcio o separación que tenga fecha anterior al 31 de diciembre de 2018. Los que vienen después de eso ya no son deducibles ni son reportables. Para los profesores, docentes, gastos pagados por útiles escolares, primas pagadas por el seguro de salud, para trabajadores por cuenta propia. Recuerde, esto es deducible. Créditos fiscales que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Son una reducción dólar por dólar de la cantidad de impuestos que usted debería. En general, necesitará la siguiente documentación para reclamar créditos fiscales potencialmente valiosos que pueden ser reembolsables. El formulario 1098-T que muestra los gastos de educación superior, los costos de cuidado infantil, nombre, dirección y número de identificación fiscal del proveedor que le dio el cuidado a su niño, los gastos de adopción y número de seguro social del niño que adoptó legalmente durante este 2022. No olvide el formulario 1095-A. Si compra un seguro médico a través del mercado de seguros, el Obamacare, pago de impuestos estimados, si trabaja por cuenta propia o gana mucho dinero del que no se retienen impuestos sobre la renta federal y estatal, usted tuvo que hacer pagos estimados. Es posible que deba realizar pagos de impuestos estimados si usted gana más que el año anterior. Asegúrese de incluir las estimaciones en su declaración de impuestos para que no pague dos veces los pagos de impuestos estimados realizados durante el año al IRS y las autoridades fiscales estatales y locales que usted haya hecho. Para eso, hay que mantener una correcta contabilidad de lo que usted ha pagado. Reembolsos de años anteriores aplicados al año actual, si usted va a hacer deducciones detalladas. Cualquier cantidad pagada con una extensión. También tiene que tomar en cuenta si es que usted ha tenido prueba de pérdidas. Varios tipos de pérdidas financieras pueden ser deducibles. Lleve la documentación de las siguientes pérdidas que pueden ser deducibles. Esto tiene que tomarlo muy en cuenta. Registros de acciones y otras inversiones que se perdieron totalmente su valor o que espera reclamar una pérdida incluida en una fecha de compra. Si usted ya tiene pérdidas de los años anteriores, podría seguir disminuyendo los 3,000 dólares, que es lo máximo que se puede reportar como pérdidas de capital. Los registros de cualquier deuda incobrable no comercial que no sea cobrable. Por ejemplo, una deuda incobrable no comercial le presta dinero a un amigo que su cuenta bancaria personal no le paga. Toda esta información se debe recopilar antes de presentar su declaración. Puede tomar algún tiempo, pero le aseguro que si tiene todo lo que necesita para reclamar las deducciones, créditos fiscales disponibles, que son para usted. Que no le falte ningún documento. Mantener los documentos de impuestos en un lugar seguro después de ser presentados. Guárdelos, ciérrelos, ponga llave. Puede ser útil. Si todos estos documentos usted los tiene en lista, si es que el IRS lo audita o el Estado quiere examinar su declaración de impuestos. Es posible que le soliciten registros que respalden los ingresos, las exenciones y los gastos que ha tenido usted en un empleo por cuenta propia. Tener esta información en un lugar acelerará el proceso y ayudará a garantizar que no se pierda ninguna de sus deducciones y créditos. No olvide seguirnos en este canal y esta temporada de impuestos va a ser excelente para usted porque va a aprender en este canal. Muchas gracias. No olvide darle un me gusta a este video y suscribirse a este canal. ¡Suscríbete al canal!